Fueron meses de investigaciones en diversos sectores, en vastos sectores de la provincia de Mendoza estaban tras la pista de una banda narco y también integrantes de esa banda narco que visten uniformes policiales. Sofía, allanamientos, detenciones y decomisos. Efectivamente, 14 allanamientos se realizaron en el este provincial y 12 en las comisarías respectivas donde desempeñaban sus funciones estos dos policías que formaban parte de una banda dedicada al narcotráfico. 9 detenidos, 7 de entre ellos 4 eran hermanos, 3 eran allegados a la familia y 2 oficiales que se desempeñaban. Respectivamente, en la comisaría 28 de Palmira, San Martín y también la subcomisaría El Porvenir en Jocolí, La Valle. Estamos hablando de una banda que operaba literalmente en el este provincial, llevaba la droga allí y la repartía, la distribuía en kioscos que estaban conectados, conectados, comunicados entre sí. ¿Y qué hacían estos policías? Liberaba la zona. La mecánica era la comercialización de estupefacientes, tanto de marihuana como de cocaína. Y en particular estos dos sujetos hacían todo lo que hace a la comunicación y el apoyo de información para que tuviesen ciertas garantías los malvivientes junto a ellos de hacer de su distribución y comercialización de drogas fundamentalmente en la zona del este. ¿Estos dos oficiales hace cuánto tiempo prestaban servicio en las fuerzas? Mire, uno de ellos hace aproximadamente tres años, tres años y moneda y el otro son aproximadamente nueve años. Ambos policías tal vez superaron los filtros laxos que habían antiguamente y eso hace que tal vez nosotros tengamos que poner foco precisamente en el control interno. Estamos absolutamente convencidos que el prestigio se construye depurando nuestras fuerzas desde adentro. No merece ser manchado nuestro uniforme con gente deplorable, con gente irreprochable, con gente delincuente que no hace más que simplemente ensuciar a nuestra sociedad. Los policías elegimos cuidar a la sociedad, no ponerla en peligro. Y aquellos que lo eligen así son delincuentes y así serán tratados. Asegura a Munibes que están depurando las fuerzas de seguridad y de hecho en el día de ayer también detuvieron a otro policía en un robo agravado. Concretamente respecto de este operativo, y lo vamos a ver en imágenes, lo estamos compartiendo, secuestraron desde cocaína, dinero en efectivo, marihuana en trozos y también plantas, hasta un revólver, una moto, un auto y una mountain bike, por decir algunos de los tantos objetos encontrados en estos 14 allanamientos. Por lo pronto los sospechosos, los nueve sospechosos decíamos, ya están a disposición de la Justicia Federal detenidos sin comunicados y a la espera en las próximas horas de ser indagados.